Nunca pensé que llegaría el día en que se estrenaría esta película. Este proyecto lleva dando vueltas desde que Zack Snyder estaba al frente del universo compartido de C y desde entonces ha sufrido múltiples cambios, retrasos y varios... problemillas legales con el actor principal. Pero, contra todo pronóstico, el pasado 16 de junio se estrenó en España la esquiva película. Y ya se está preparando su estreno en HBO Max y plataformas digitales. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Otra película del DCU a la que no le va bien. Bien, por si alguno se pregunta si merece la pena verla en cine, verla en plataformas digitales cuando se estrenen o borrarla completamente de la memoria, hoy nos presentamos ante vosotros para hablaros de... La trama nos trae de nuevo a Barry Allen después de los acontecimientos de Liga de la Justicia. La de Wedon, no la de Snyder, por si alguien se lo preguntaba. Y las cosas no le van bien a Flash. Primero Alfred le llama por la mañana para que haga de Robin con Batman en Gotham, lo que le vale una reprimenda en el curro por llegar tarde. Después, la prueba que espera usar en el tribunal de apelación para exonerar a su padre del asesinato de su madre no vale un pijo. Pero la noche mejora al descubrir por accidente que puede viajar por el tiempo. Le cuenta a Bruce Wayne que con esa habilidad puede evitar el asesinato de su madre y el ricachón le da a Barry el mismo consejo que el abuelo Simpson a Homer. Si alguna vez viajas atrás en el tiempo, procura no tocar nada, porque hasta el más mínimo cambio puede llegar al futuro de una forma inimaginable. Muy buen consejo. No deberías intentar cambiar el pasado, que luego la lías. Gracias Batman. Pero Barry decide intentarlo de todas maneras y para tratar de no mandar el continuo espacio-tiempo al carajo, opta por hacer únicamente un pequeño, minúsculo, inocente cambio concerniente a una lata de tomate. Barry regresa feliz y contento pensando que volverá a una realidad en la que se reunirá de nuevo con sus padres. Sin embargo, en su regreso al futuro, una especie de velocista cubierto de chapapote le expulsa antes de tiempo de la línea temporal. Barry acaba encontrándose con su yo de 18 años, justo a tiempo de presenciar de nuevo la llegada de Zod y los kriptonianos a la Tierra con un pequeño problema. Superman no ha aparecido todavía y no parece que esta realidad tenga a ningún otro metahumano. El único superhéroe que parece existir es un Batman más viejo y cascado que el de su realidad, por lo que deciden buscarlo para que les ayude a salvar el futuro de esta nueva línea temporal. La verdad es que es un tanto triste la historia de esta película. Originalmente adaptaba una de las historias que más influencia ha tenido en los cómics de DC y la encargada de reiniciar la línea temporal de ese universo. Bueno, uno de los innumerables reinicios que ha tenido. DC ha reseteado su universo más veces que novia estuvo Peter Parker. Esta película sería razón por la que Zack Snyder habría escogido a Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohen para interpretar a los Wayne en Batman v Superman, para luego hacerlos aparecer en esta película de Flash. En la historia original, Bruce Wayne es el que muere en el callejón del crimen mientras sus padres sobreviven, convirtiéndose Thomas Wayne en Batman y Martha Wayne en el Joker. El proyecto siguió adelante incluso con Zack Snyder fuera. El retraso significó que la temática de superhéroes y viajes en el tiempo que todavía Marvel no había utilizado se acabara adelantando en Endgame. En la forma final de esta película optaron entonces por el tema del multiverso que Marvel no había sacado aún. Pero en la mejor tradición del anuncio de Galloper, a DC le volvieron a adelantar por la izquierda tanto Marvel como otros. Y una vez más, DC volvía a llegar tarde a la fiesta. Tíos, sois más lentos que yo y ya es decir. Para ser justos, llevar el ritmo de producción de Marvel puede ser muy complicado, pero todavía DC nos podía regalar algo bueno, su propia versión de Spider-Man sin camino a casa, que además podría servir como despedida de este universo ante el inminente relanzamiento que está preparando el señor James Gunn. Como película fanservice, no da la talla y no cierra una mierda el universo actual del DCU. Siendo sincero, no me parece que The Flash sea lo peor que ha tenido el DCU. Me pareció muy regulera, no sé si a consecuencia de las bajas expectativas. A favor tiene como baza principal el factor nostalgia al hacer regresar a Michael Keaton como el Bruce Wayne del mundo alternativo que Barry crea con sus cambalaches espaciotemporales. Verle de nuevo interpretar uno de sus papeles más conocidos a los que vimos las películas de Batman de Tim Burton es una gozada. Hay también unas cuantas secuencias bastante buenas, en especial una bastante dramática hacia el final de la película entre Barry y su madre, interpretada por Maribel Verdú. Y también el ritmo narrativo no anda mal del todo, por lo que las poco más o menos que 2 horas 20 minutos de la película no se hacen excesivamente pesadas. Sin embargo, sostiene a la película poco más o menos con pinzas. El caso es que es muy decepcionante que al igual que Maribel, DC haya desaprovechado totalmente esta película. Pudiendo jugar con el multiverso, se limitan a un par de momentos fanservice, a la remanguille al final, la aparición del Batman de Burton y muy poco más. Lo cierto es que esta película podría haber ganado muchos enteros si lo hubieran explotado un poco mejor, al menos al nivel de Spider-Man. Llegué a disfrutar de esa película gracias precisamente al fanservice, que ayudaba a sobrellevar o incluso opacar algunos de sus fallos. Aquí no hay nada que te impida verle totalmente las costuras a la película. ¿Qué pensáis que puede fallar en una película del DCU? ¿El CGI? Por supuesto que sí, ¿cómo no va a fallar? Pero esta vez le echan un par de huevos y se atreven a grabar las escenas a plena luz del día. Con dos cojones, gilipollas pero con dos cojones. Ya puestos a cagarla, lo hacen a lo grande. Y encima sacan pecho diciendo que es aposta. ¿Eso significa que han dejado de lado su costumbre de poner un combate final con una monstruosidad CGI en lo que parece un descampado? No, 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 no. ¿Qué más quisiéramos? ¿Pensabais que habríais dejado atrás el humor tipo MCU? Lo tenéis de vuelta en esta película a nivel de Thor Love and Thunder. Lo cierto es que el principal problema de The Flash es que la directiva de Warner no ha aprendido nada de sus fallos. Yo no he aprendido nada de nada. Se gastan millones, el CGI es malo con avaricia, ¡Niordo de maqueta! Reescriben la historia hasta destilar un tordo mediocre y regraman un montón de escenas para dar a luz finalmente un Frankenstein de película. La escena de inicio es una buena muestra de lo que ofrece la película. Alfred llama de parte de Batman, que necesita a un miembro de la liga para echarle una mano. Ahora va a resultar que Batman es un jugador de equipo. Superman no puede intervenir porque le han convertido en un CGI luchando contra un volcán. Wonder Woman le hace ghosting. Y Cyborg... No se habla de Cyborg. Vale. Batman está persiguiendo al hijo de Falcone que ha robado del hospital de Gotham un virus capaz de matar a la mitad de la ciudad y de salvar a la gente del hospital, se tiene que encargar Flash. Esto lleva a otra secuencia similar a las de Mercurio en las películas de X-Men de Fox. La particularidad es que Barry se está quedando sin energía según una especie de aparatito que lleva en su traje. Añadirá esto más tensión a la escena teniendo que resolver la situación con más estrategia al contar con menos energía. No, simplemente coge una máquina expendedora del hospital que andaba por ahí, rompe el cristal, roba un montón de comida y ¡hala! La energía a tope. ¿El marcador este de energía vuelve a aparecer en la película? Es la primera y última vez que se ve. ¿Algo de esto tiene sentido? Pues más o menos el mismo que el tener un virus mortal en un hospital random en una ciudad con unos niveles de criminalidad acojonantes. ¿Cómo puede funcionar el aparato que marca el nivel de energía cuando Barry está a supervelocidad? ¿El aparato puede entrar en la fuerza veloz? ¿Y desde cuándo actúa Batman a plena luz del día como el Batman de Adam West? La escena no está tan mal, tiene momentos divertidos y sirve para la despedida de varios miembros de la Liga de la Justicia como Batman o Wonder Woman, que aparece de repente en el último momento para salvarle la papeleta a Batman y de paso humillarle un poco con el lazo de la verdad. Así es toda la película, ideas que podrían resultar buenas sobre el papel pero ejecutadas de manera un tanto chapucera. Más adelante la película decide explicar las incongruencias aparentes del viaje en el tiempo mediante unos espaguetis y exposición a Cholón al espectador. Vale bien, ¿quién creéis que hace esta exposición? Lo lógico es que fuera alguno de los Barrys, que son los que saben de ciencias. ¡Sí, ciencia! Pues no, lo hace el Bruce Wayne de Michael Keaton en plan cuñado que parece haber visto un documental de teoría temporal la noche anterior y sabe del tema. Tengo un máster en física. A ver si te sirve de algo. Teoría, por cierto, que no tiene coherencia alguna y se contradice con acontecimientos que veremos más adelante. Hemos hablado de Batman pero no hemos mencionado al otro personaje principal de la película, que es Supergirl. Bueno, está en la película porque sí, aparece muy avanzada la historia y muy poco desarrollada. Es una simple excusa que precipita en el desenlace de la historia. Bueno, también está el Barry del pasado que podría dar mucho juego con el Barry actual, comparando a ambos para ver cómo han madurado, si no fuera porque este Barry del pasado tiene 18 años y se comporta como si tuviera 10. Más o menos como Sazam. El desarrollo de la trama también tiene otros problemas. La película se toma mucho tiempo con el Barry del pasado, tanto que retrasa la aparición de Batman y de Supergirl. Para cuando llegan a la historia prácticamente está acabando la película y tienen que saltar al enfrentamiento final, el cual es una... pelea que resuelven en 5 segundos. A partir de aquí, entramos en la zona de spoilers, así que... ¡Ojito! Vale, el desenlace de la historia va como sigue. Llega Zoth a la Tierra y va a darse de hostias con los dos Flash, Batman y Supergirl. Pero los cuatro son unos paquetes de campeonato y no logran lo que Superman prácticamente hizo él solo. ¡Seguro del universo! Durante el enfrentamiento, tanto Batman como Supergirl acaban tiesos, por lo que los Barry deciden viajar atrás en el tiempo para evitarlo. En este punto es cuando las incongruencias se apoderan de la película. Según la teoría pastafari de Batman, al haber hecho un cambio en el pasado, toda la línea temporal es modificada, incluso en eventos anteriores al cambio. Es la justificación para que haya otro Bruce Wayne y sea más viejo que el original. La implicación es que al viajar en el tiempo se hace una especie de cambio de universo, como se ve en escenas anteriores en la película. En esta nueva realidad, Regreso al futuro es protagonizada por Eric Stoltz en lugar de Michael J. Fox. Y Bruce Wayne ha nacido antes. El problema es que cuando llegan al final de la historia, los Barrys empiezan a viajar una y otra vez atrás en el tiempo para evitarlo. Ya el tema de mantener la línea temporal como que les importa poco. Según la lógica de esta película, cada uno de esos viajes tendría que haber modificado la realidad. En alguno de esos tendría que haber aparecido, no sé, un nuevo Batman o una nueva Supergirl. O haber aparecido Wonder Woman. Yo qué sé. Tampoco se encuentran con ellos mismos, que por lo que se ve al final de la película es algo que tendría que haber sucedido. En lo que hemos mencionado antes, con todas las reescrituras, al final han armado una historia que sentido tiene el justo. Y para respaldar el añadido de Michael Keaton como Batman, generan un sinfín de incoherencias. Más o menos como le pasó a Marvel con Endgame. Todo se ha dicho. Con todos estos cambios, el Barry del presente se da cuenta que los viajes constantes están afectando a la estructura del multiverso. Es en este instante cuando empieza el momento fanservice total de la película. Aparece el Superman de George Reeves de los años 30-40, el de Christopher Reeves en los 80 con la Supergirl de Jenny Slater de esa época, hasta aparece el Superman Leaves de Nicolas Cage que no llegó a filmarse peleando contra una araña gigante, tal y como aparecía en el guión original de Kevin Smith. Mientras intenta convencer al Barry del pasado, aparece de nuevo el velocista chapapote del principio que ya habíamos olvidado y que resulta ser una versión anciana del Barry del pasado. Tengo la impresión de que esta parte fue metida con calzador para dar algo parecido a un combate final en la película. Pero tampoco sirve porque, en pocos segundos, el Flash chapapote mata por accidente al Barry del pasado, lo que hace que muera el malo inmediatamente. Pero el Barry del presente no. Lo habrá hecho un mago, supongo. Viendo que este mundo está abocado a ser destruido por los kriptonianos, Barry tiene que volver a dejar la línea temporal como estaba para evitar un apocalipsis. Pero ni esto le sale bien porque, al tratar de dejarlo como estaba, Barry consigue que, en el presente, su padre quede libre pero a cambio de que Bruce Wayne sea otra persona distinta, una con el rostro de George Clooney, como homenaje a Batman y Robin. Buen trabajo, Flash. Es esta parte la que más ha sufrido con las reescrituras. La idea original era que, al volver al presente, el Bruce Wayne que se encontrara fuera el de Michael Keaton y, en lugar de Superman, apareciera Supergirl. Luego lo cambiaron para que aparecieran tanto Superman como Supergirl, cuando parecía que Henry Cavill iba a volver. Y, al final, se queda simplemente en la broma de George Clooney. Al final, la película no va a justificar el reinicio de este universo, por lo que quien esperara alguna explicación de cómo van a hacerlo, se queda con las ganas. Toma y vete ya a la mierda a tu casa. ¡Pan! Ah, y la escena post-créditos es ver borracho a Aquaman, ya que durante la película humillan al Batman de Affleck y a Flash, lo hacen también con Arthur Curry para que todos estén a par. Bueno, faltaría a Ciborg. Pero no se habla de Ciborg. Fin de spoilers. Mi conclusión es que The Flash es otra oportunidad perdida. Otro concepto desaprovechado y que sacaron más por empecinamiento del estudio que por ser realmente necesaria. No es que sea atroz. Sencillamente, deja indiferente. No recomiendo verla en cine simplemente porque no vais a ganar nada por la pantalla grande. Si tenéis curiosidad de HBO Max, echadle un vistazo. Pero no perdáis el culo por verla. Como película no vale tanto y como parte del DCU, menos. Bueno, la opción final... Tú le has fallado a este universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!